La noche me confesé, con el cura de Santa Clara La noche me confesé, con el cura de Santa Clara Y me dio por penitencia, que la firme estaba en la alma Y me dio por penitencia, que la firme estaba en la alma Y me dio por penitencia, que la firme estaba en la alma Por ese costado, por el otro lado, con ese modito Pon en el rodito, pon en el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al otro Retirando un paso, dámelo un abrazo Pon en el oído, mirando un besito Ay, como un balón, que brinda vergüenza Aparte en la cara, pon en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia Ay, como un balón, que la firme estaba en la incidencia